Si quieres estirar bien tus isquiotibiales, tu cadena posterior de las piernas, tienes que hacerlo de forma prolongada. Voy a explicarte un ejercicio para hacerlo bien. Vamos para allá. Para hacer este ejercicio necesitarás una cinta de goma o toalla o un cinturón y un medio rulo como este o un paño de cocina enrollado. Vas a colocar el paño de cocina en la zona dorsal baja, lumbar alta, más o menos a la boca del estómago. Y ahí te tumbas sobre ella, insisto, boca del estómago. A partir de ahí colocas la cinta, el cinturón, la toalla en las puntas de los pies y vas a tirar los pies hacia ti en la medida en que las nalgas, el sacro, el apoyo en el sacro no se pierda. Las rodillas no están hiperestiradas sino siempre ligerísimamente dobladas. Ahí puedes aguantar mucho, mucho tiempo para estirar los isquiotiriales en profundidad, suave, profundo y manteniendo siempre el raquís bien, bien corregido. Date la oportunidad, prácticalo y me cuenta. Gracias. Gracias.